Miren ustedes, a propósito de que hace un momento dije que hay dos días de duelo declarados en Cotuí, tenemos un material de último minuto que ha trabajado nuestro periodista Aida Uri Reyes. Hay mucha consternación en la zona y él lo transmite en el recorrido que ha hecho y que nos presenta en esta historia. El dolor tocó en esta oportunidad al municipio de Cotuí por la pérdida de seis jóvenes que se accidentaron y trágicamente perdieron la vida. Las víctimas fueron identificadas como Susana de la Cruz Mora, John David Ozuna, Raizelis Acosta, Luis Miguel Farías y los hermanos Joel y Cristian Lora Robles. Todos resultaron muertos al caer en un canal de riego en Arenoso de Villarribas, mientras se dirigían hacia una playa. En medio de tristeza y dolor, los familiares de estas víctimas lamentaron la falta de intervención de las vías de comunicación del país por parte de las autoridades. Pero donde quiera que iban, iban juntos. Y salieron, tú sabes, cosas de destino, cosas de juventud. Salieron toditos juntos, no sé si fue Panagua, pero ¿dónde fue? Eran seis. Sabe, ahí en ese puente hay muchas veces, se han matado muchísima gente. Y ellos se olvidan de eso. ¿Cuál es el llamado que usted hace? Bueno, yo le hago a la autoridad que yo le hago, que tienen que poner caita en el asunto con eso. Entre tanto, el Ayuntamiento de Cotuí declaró mediante resolución dos días de duelo municipal por este trágico hecho. Los restos de las seis personas fallecidas fueron sepultados esta tarde en el cementerio municipal de esta localidad.